El agricultor gamer, atlasnuda autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Ahí está Rapidito, rapidito, rapidito Repetidor Bueno, nueva carrera aquí con el Beatle este, es un mini, es un mini, ¿no? El mini antiguo Pues vamos allá Con el Adri, otra vez Tres vueltecitas Yo voy a intentar no hacerte trampa, ¿eh? No, no, no tocarte Pero es que no sé por qué me da Que en cuanto tenga la oportunidad Me va a pegar un pequeño golpecito A ver, vamos por aquí Ahí me coge el rebufo Pero la curva la coge por fuera No sabes conducir, tío Conduces un poco mal Lo he intentado Lo he intentado Me va a pegar un tono Cuando ves un coche pasar tan rápido Y muy cerca de ti Muy probable que fuera a darte Vale, legal, ¿eh? Voy a ser legal ¡Eh, eh! ¿Has ido a sacarme? Uy, por arriba había turbos Uy, 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 uy Vamos Vamos a ser el bufo Y ahora por el tubo ¿No? No, por debajo del tubo ¡Oh, oh! ¡Tenemos que entrar los dos! ¡Fua! ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Es por el tubo! ¿Qué hago? Mira Más por delante el tío Adri Muy bien Vale, es por aquí Muy buena Adri, muy buena Vuelta 1 de 3 Uf Me voy a meter para arriba Yo también Looping Vale Segunda vuelta ¿Cuándo ya, tío? ¿Qué largo, no? Llevamos 3 minutos de vuelta Esto es 10 Bueno A ver que Ah, no Creía que era un obstáculo rojo Esto Cuántas vueltas Son muchas vueltas 3, eh Teniendo en cuenta La distancia Del Recorrido Verás que rebufo aquí más bueno No No Uy, va Ha sido sin querer, eh En serio Que no estoy yendo a darte Es que coges las curvas por fuera, tío No coges las curvas bien No las aprovechas Eh Vamos Buena, 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 buena Lo está haciendo bien el muchacho Ah, y el rebufillo Bien Qué pasada, eh Qué bonito Eh Venga Bien, bien Lo está haciendo bien Adri Ahora, hombre Ya te he ganado 2, ¿no? Pues Gáname esta, hombre Por supuesto que no me voy a dejar Si me gana es porque Porque se lo ha ganado Ya está Pero, hombre Nada Pero que se le ocurre Sigo segundo De momento Y no sé si este camino Es más largo que el otro Porque él ha cogido el otro La verdad, ni idea Antes he cogido yo el otro Pero ahora he cogido este Y él Al revés Lo hemos cogido Al revés Cada uno del otro Oye, 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 oye Oye, oye Triángulo Triángulo, tío Claro Parizón me va a dar Ah, no Un segundo ¿Cómo puede ser? Ah, vale Un minuto 30 Eso sí me cuadra Fuuu Qué palizón me va a dar Tío, me pongo a hablar Y se me va la olla Pero bueno, está bien Está bien, está bien Está bien que me gane Menos mal que es cortito El coche Si no No hubiera podido Dar la vuelta Pues mira Lo está haciendo bastante bien No lo estoy recortando A ver Unos 38 Sí, sí Me sigue recortando Oye, voy a ir por esta Bueno Unos 39 Pues sigue recortándome O sea, recortándome No Sacándome la ventaja Vamos Oye, pero Pero Pero, pero Que es por aquí ahora Me despisto, tío Es que tengo mucho sueño Me empieza la risa tonta El sueño Esta va a ser la última Creo, tío Mañana sigo Está casi clareando ya, tío Lo que pasa Que también tengo buena racha De conexión Y irme ahora Sería un desperdicio Fuuu Pero es que estoy cansado Esto sería He quedado una vuelta Dos minutos Veinticinco Pero ¿Cómo puede ser? Dos minutos Veinticinco ¿Tanto? ¿Te imaginas que tiene un fallo ahora De dos minutos Veintiuno O dos minutos Veinte Imagínate Oye Voy recortando Tú Última vuelta No Por tiempo No me daría tiempo A remontar Pero bueno Voy recortando Hasta ahora El marco es bastante ágil El coche Pues creo que esta es la última Tengo mucho, mucho, mucho sueño Tío Claro Es que En alguno de los sitios De estas Que tonto soy De verdad El sueño Me hace En una de esas rampas El punto estaba en un sitio Y me he metido justo por el otro Vamos Porque he dicho Venga Elijo por donde me meto Acabo de darme cuenta Mira Ya ha acabado este Fíjate Claro Diez minutos ¿Cómo no me va a salir Diez minutos? Claro Estoy dando vueltas Como un idiota Este video Lo voy a subir Este video lo subo Dando vueltas Como un idiota Tío Por sitios Que no eran Madre mía Tengo que ir a dormir Tío 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 ¡Ah!